Conversábamos antes, fuera de cámara, ¿no? Que está latente, obviamente, y ustedes los medios han reflejado que existiría la posibilidad de que la señora gobernadora pueda convocar a elecciones generales para el mes de marzo. Pero todo lo que ustedes han reflejado es lo que nosotros acá en el juzgado sabemos. Existen rumores de que hay un... Bueno, conocemos que hay un proyecto de ley que está en la legislatura presentado por la segunda autoridad de la provincia donde por esta única vez y con carácter excepcional se suspendería la aplicación de las PASO. Bueno, todo esto son obviamente conjeturas, pero esperamos que se concreten a fin de determinar con claridad si vamos a tener PASO o no. Nosotros en el juzgado estamos trabajando tentativamente haciendo, por supuesto, estimaciones de que si se convocan a las PASO hasta cuándo la señora gobernadora tiene fecha para poder hacer la convocatoria, si la misma fuera sin las PASO y quisiera hacerla en el mes de marzo, hasta cuándo la gobernadora tiene, pero son solo conjeturas y proyecciones que hacemos acá en el juzgado. ¿Cuáles serían estas fechas, doctor? Bueno, por ejemplo, acá yo a ustedes les muestro, si la señora gobernadora quisiera hacer la convocatoria de elecciones para un domingo de marzo, en este caso el 24 de marzo, recuerden que de acuerdo a nuestra constitución y a la ley electoral, la convocatoria tiene que ser en cualquier domingo de marzo, o sea, hasta el 31 de marzo se puede convocar a elecciones. Si, por ejemplo, la convocatoria fuera para el 24 de marzo y se aplica la ley de suspensión de las PASO, el término para poder hacer la convocatoria sería hasta el 23 de enero, porque recuerden que son 60 días antes. Si fuera el 24 de marzo, el 23 de enero sería la última fecha para poder convocar sin las PASO. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y eso obviamente a veces se deja de lado. No deben olvidarse los partidos políticos, y desde ya uno lo va adelantando, de que se ha aprobado durante el transcurso de este año la ley de equiparación de igualdad de género. Eso significa que a partir de las próximas elecciones en nuestra provincia, todos los cargos que se compulsen y que por supuesto se sometan a consideración del pueblo tienen que tener igualdad de género, 50% de mujeres y 50% de varones. Esto obviamente va a ser por primera vez y obviamente los partidos políticos tienen que tenerlo en cuenta para cuando hagan la propuesta, la postulación de los candidatos. Doctor, en caso de que se realicen las PASO, ¿cuál sería la fecha en la cual se debería convocar? Bueno, si tomamos como suposición la convocatoria para un domingo del que puede ser el 24 de marzo, tendría la señora gobernadora plazo hasta el 23 de noviembre, porque son 60 días antes de las generales, otros 60 días, hasta el 23 de noviembre para convocar con PASO. Doctor, usted lo manifestó días pasados. ¿Cuánto le cuesta en este caso a la provincia, al gobierno, hacer elecciones desdobladas? Sí, ha sido una aproximación. Obviamente sin afinar el lápiz, ¿no? Una aproximación general, aproximadamente una elección nos cuesta unos 40 millones de pesos. Recuerden que se pone en marcha un aparato importante, como es contratación de personal, contratos con el Correo Argentino, impresión de padrones, el pago a las autoridades de mesa, es una serie de institutos, digamos que aproximadamente, como le decía, y haciendo una estimación, unos 40 millones de pesos podría costar perfectamente una elección, tanto sea una PASO como una elección general.